Aunque pase el tiempo, no cambian los sentimientos Podría decir que no siento lo mismo, pero no es así Tienes tu nombre, mi cuerpo está en una brisa de invierno Y es que la tierra y el viento siempre susurran sobre ti Como Martín, puesto pa' perrear Este no tiene fin, se lo ponte en cua Pura espada, chin, solo chin, chin, chan Empezamos aquí y acabamos allá Tú estás bien rica, 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 pa' despita Hace boom, boom, puro dinamita Desde que te vi, puro machín Perfección se logra, Fibonacci, eh Santa, tú eres una santa por lo supuesto Siempre se encanta Y es que me encanta, es que me encanta Cuando te acuestas y te levantas Santa, tú eres una santa por lo supuesto Siempre se encanta Y es que me encanta, es que me encanta Cuando te acuestas y te levantas Aunque pase el tiempo, no cambian los sentimientos Podría decir que no siento lo mismo, pero no es así Tienes tu nombre, mi cuerpo está en una brisa de invierno Que la tierra y el viento siempre susurran sobre ti Te va a seguir hasta la eternidad Porque te repara la bola sobre el mar Si es un espejismo lo sentí real Ya me dio las manos para poder te tocar Para poder te tocar Entonces, no, no, si es un asequientos 음, si es un asequientos Por tanto, on Fire, es un asequ organ部 Hola No, no, no El asequawsze El aseco Gracias.